Como cada año el Ayuntamiento de Altamira en coordinación con API y sector estudiantil llevaron a cabo en Playa Tesoro la jornada de limpieza que culmina acciones previas del municipio para dejar en óptimas condiciones este atractivo turístico y donde se contempla la visita aproximada a 60.000 bañistas en esta temporada vacacional. Bueno, pues es costumbre que cada año en esta temporada nos abren las puertas y agradecemos bastante que nos permitas venir a disfrutar esta belleza como decía ahorita Quique, esta belleza natural que contamos aquí en el sur de Altamira así que viene a ser un complemento del atractivo turístico de la zona sur de nuestro estado. Si bien es cierto, la Playa Miramar, que por cierto hay aquí en playazo ya andan por allá los otros muchachos, es un atractivo muy importante para toda la región noreste de México, donde nos visitan gente inclusive de otro lado de la frontera. La Playa Tesoro es una playa con características muy especiales. La gente con la que he platicado me dicen que les gusta lo natural de este lugar el no estar tan tecnificado, el poder venir en un ambiente más familiar y bueno, es uno de los atractivos que tiene esta playa. En compañía de funcionarios locales, delegados, estatales, estudiantes y demás comunidad el alcalde Armando López Flores destacó las bondades que representa Playa Tesoro y las acciones que realizan cada año para brindar una buena estancia a paseantes locales y foráneos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo Enrique de Ita Sánchez confirmó el compromiso de este gobierno para realizar de la temporada vacacional de Semana Santa todo un éxito en la zona. Los jóvenes participen en darle una limpiada a nuestra playa sobre todo en tener la conciencia de que hay que cuidar porque en Altamira tenemos pues estas maravillas y no es esta como muchas otras y que nuestro alcalde se ha preocupado mucho por darlas a conocer estamos trabajando en ello porque no solo somos un puerto industrial que es muy importante también tenemos atractivos turísticos y para mí es totalmente de orgullo que nosotros en Altamira hagamos un evento de limpiar nuestra playa Tesoro y que sea algo familiar, algo sano, algo muy bonito. Noticieros, Canal 9